Bueno, vamos a la información, el cierre de las noticias el día de hoy. El programa de impulso social que busca invertir en las zonas más pobres de Guanajuato no tiene colores partidistas, aseguró el gobernador Miguel Márquez. Márquez, ante las primeras críticas surgidas sobre todo del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que se margina a algunos municipios por ser priistas o por no ser panistas, Márquez dice que su intención primordial es atender los polígonos con mayor concentración de pobreza. Fue su respuesta al delegado del PRI en Guanajuato, delegado del CEMPRIista Antonio Lugo Morales. En este programa se planean invertir ocho mil millones de pesos. Dicen los priistas, no nos va a tocar nada. Márquez precisó que en la primera fase del programa se van a atender zonas con los más altos niveles de pobreza en municipios aledaños al corredor industrial, en las zonas de pobreza dentro de esos municipios. No obstante, la atracción de inversiones y el crecimiento que muestran muchas de estas ciudades, es un crecimiento que se refleja en el estatal, que es prácticamente arriba del 6%, muy superior al del país. Bueno, pero de todas maneras no hay una distribución de ese ingreso. Miguel Márquez Márquez lo dijo así. No se trata de municipios por colores, se trata donde está la mayor concentración de pobreza en el Estado y son datos de la misma CEDESO, son datos de las mismas instituciones a nivel federal que nos están pidiendo que focalicemos precisamente. Entonces, estamos respetando los polígonos que ellos mismos ya tienen desde a nivel federal, a nivel central, pues, revisados, ¿no? Habrá algunos diferentes, pero literalmente es un tema de focalización y hemos sido muy claros. Y lo tengo que decir con toda verdad, y lo he dicho desde que era secretario de Desarrollo Social, la mayor concentración de pobreza está en el corredor industrial. Bien.